Bueno, ya vale, necesito todo el apoyo al universo para que mi mano de las pajas se me cure, que la necesito, y para ganar, ¿vale? Vamos The Lost contra Gridier. He dicho que Hollow Knight, lo he dicho algunas veces, que no volverá a jugar Hollow Knight hasta que anuncien la fecha de Silkson, ¿vale? Un mes antes de Silkson, o 15 días antes de Silkson, me volverá a pasar Hollow Knight, para refrescarlo yo y refrescarlo el que lo vea, ¿vale? Let's go. Bueno, ¿qué me das? El jabón no es malo, ¿vale? Hoy podemos terminar esta serie agónica de The Lost, Tainted The Lost, solo queda Gridier, ¿vale? Solo queda esto. Gracias. Te mueres, por favor, gracias. ¡Qué detallazo, ¿no? Gracias. Mi item favorito pasivo, Sacred Heart, diría yo. ¡Venga ya! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Eh, la Game Kit no es mala, ¿verdad? Esto no es malo con The Lost, yo creo. De hecho, podríamos utilizarlo aquí. Quita. Gratis, ¿no? Está bien, ¿no? Así. Este tío da algo si le revientas. Vamos a poner la bomba aquí para romper la vasija. Vale, no tengo para eso. ¿Me puede salvar de alguna jugada? Sí. Tú, 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 tú. Bueno, tenéis un nuevo emote, por cierto, los miembros. Tenéis el emote de la R. Para cuando queráis spamear, que reinicie el run. Y tenéis el de GG, ¿vale? Hay un emote nuevo de GG. Que espero que os guste. Espero que os gusten. ¿Podéis spamearlos, los miembros que estáis aquí, por favor? ¿Qué tal quedan? ¿Os gustan? ¿Qué os parecen? ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Cuánto daño hace la Game Kit? Está bueno. ¿Sabéis que estaría bueno, de verdad? Que en YouTube se pudiera regalar la suscripción. Eso sí que estaría bueno, de verdad. Y no lo digo ni en broma, ¿eh? Poder regalar la membresía, tío. Eso estaría genial. Ojalá que lo hagan. Ojalá que YouTube se ponga las filas, tío. Poder regalarle a alguien la suscripción a un canal. O sea, la membresía, ¿no? Eso estaría muy bien. ¿No os parece? Escuicios parece guay. Yo creo que 9 voltios puede ir bien. Sobre todo con Game Kit, ¿no? Le da menos cargas. 40 años por contacto. Yo creo que la 9 volt no sería un mal ítem. ¿Qué pensáis? No sería un mal ítem 9 volt, ¿verdad? Le reducimos una carga a la Game Kit y cualquier otro activable que consigamos. Gridir de asco con The Lost. Ya, tío. Es lo único que me queda pendiente. Me gustaría terminarlo para jugar luego otro Alter. Me gustaría jugar Lázaro o Eden. Buena inversión a futuro, ¿no? Estoy de acuerdo. ¡Eh! Esto es muy bueno, ¿eh? Starter Deck. Con esto podemos conseguir más Holy Cards. Bueno, no. Pero es que no hay drops de cartas. ¿Este es el que tira Brimstone? Sí, este es el que tira Brimstone. Cuidado. ¿Vale? Cuidado. No me gusta luchar contra monstruos. Por el multishot que tienen. No me gusta nada. No me gusta nada. Porque no les acabo de ver cuando saltan. Socorro. ¿Te mueres? Vale, uno menos. Gracias. Me gusta Tainted Cain. Sí, me parece muy divertido Tainted Cain. Joder, colega. ¿Cuánto dura la Game Kit? A ver. Hostia, dura un montón, ¿eh? Dura un montón. Quita bastante. No está nada mal. Qué bueno. Seis segundazos. Eh, está muy bien. Vale, más cofres, objeto de Guppy, Incubus. Incubus me parece lo mejor, ¿vale? Mira, dispara las mismas lágrimas que Isaac. Hace el 100% de tu daño si eres Lilith y el 75 si no. Eso no lo sabía yo. ¿Qué piensas de soy Mil? Está bien. Con ciertos objetos. Buena sinergia. Y esto es Berserk. Mod Berserk durante 5 segundos. No. ¿Engridir pueden salir planetarios? No. Incubus, Incubus. Sí, yo me llevo Incubus. ¿Qué más había? No había nada que nos interesase, ¿verdad? Ah, espérate un momento. Había un cofre dorado. ¿Valdría la pena abrirlo? ¿Valdría la pena abrirlo? Sí, ¿no? Joder, que se ha valido la pena. Joder, que se ha valido la pena. Let's go. Starter Deck. No, pero es que Starter Deck... Starter Deck le sacas partidos y tienes drops. O sea, si... En una run normal, cuando limpias una sala y te caen cosas. O cofres, etc. Pero yo creo que en Gridier no renta Starter Deck. Eres mi youtuber favorito. Muchas gracias. Qué honor. Lindo. Eh, sangre del mártir. 2,20 de daño. Píldora cafeína está muy bien también. Son más pequeños. ¡Ah! Retrovisión. Vale, eso podría abrirlo con el... ¡Oh! Esos quadshot, ¿verdad? Esos quad... Pero está muy... Estoy muy feo. Joder, ¿en serio? Esos quadshot. Lo intentamos. Gracias, Jeremy. Lo intentamos. Voy a tirar... Voy a tirar mucha pasta. El diente de perro me... No, el diente de perro no me interesa, yo creo. Te tiltearás. Hombre, es que gastarme... Es que me lo puede dar o no me lo puede dar. ¿Tienes pensado hacer otro vídeo usando Samael? Sí. Sale a la primera. ¡Ah! ¡Oh! ¡A la segunda! Eh, el joystick está muy bien. Es tier delay. Pero claro, no sé cuánto me va a costar. No. No. Vale. ¡Uf! ¡Ah! Eso no es legal. Tengo ocho disparos con Incubus. Aquí en la distancia, no tengo prisa. Vale, gracias. ¿Está muerto? Ahora. Vale, bien. Con calma, ¿no? Vale, buenas, chicos. Con calma. Rango. Me llevo el diente de perro. Es un poquito de daño. Tengo bombas. ¿Puedo saber cuándo encontrar la sala secreta? O sea, ¿puedo saber dónde está la sala secreta? Igual me renta el diente de perro. ¿Qué pensáis? O cubo de carne. ¿Cuál es el mejor y peor personaje para ti? El peor objetivamente es, para mí, Tainted Jacob. Me parece el peor personaje. Y el mejor, Tainted Cain o Tainted Keeper. Me encantan. Diente, 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 diente. Mejor cubo. Hombre, diente no es bueno. O sea, el aumento de daño es significativo. La velocidad es significativa. Simplemente por el aullido, saber dónde está la sala secreta. Nada más. Porque tengo bombas. Pero bueno, solo tengo dos. Cubo de carne, quieras o no, es una protección. Igual me renta, ¿no? Igual cubo de carne puede llegar a salvarme. Me voy a comprar cubo de carne. Esto no me lo quiero. Vale. Puedo entrar aquí, sacrificando la Game Kit. ¡Coño! Qué poco me gusta que pase eso, eh. Que los enemigos te aparezcan encima. Vale, buena. Vale. Los dos cubos de carne. ¿Qué dos cubos de carne? ¿Dónde hay otro? ¿No hay otro? ¿Qué más me falta de Tainted Law? Solo Grydier. Vale, ya está. No voy a utilizar la Game Kit. Voy a utilizar la Game Kit para entrar en la sala del pincho. Con calma, eh. No tengo ninguna puta prisa. ¡Vamos! Dame algo... Dame algo bueno. Bueno, la Black Rune me puede servir. Bueno, con esto puedo comerme algún ítem. Qué pena, loco. No ha ido mal, ¿no? Podría haber sido mejor, pero no ha ido mal. Vale, vámonos. ¿Prefiero demonios o ángeles? Demonios. Con Tainted Law prefiero demonios. Casi siempre. El halo. Me renta el halo. Sí, ¿no? El halo renta. Loco. Las estatuas no me han dado nada. Ninguna estatua me ha dado nada. Vale, me nos llevamos el halo. Y nos llevamos... Una llavecita, ¿no? Vámonos. Eh, la manzana no está nada mal. Y más con cuatro... Uy, esto no está nada mal tampoco. Vale, 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 vale. Tenemos mucho Tier Delay. Tenemos cuchillitas. ¿Te gusta Magic Mush? Me encanta. ¿Dices Mega Mush o Magic Mush Run? Ambos me encantan. Eh... ¿Qué más, chavales? Podría comprar estas cosas porque están en descuento. ¿Sabes? Podríamos gastarlo aquí. Además, si salen muchos activables, me los puedo comer con la Black Run, ¿no? ¿La Black Run se puede comer activables? Sí, ¿verdad? Sí. Está muy bien, tío. Espérate, déjala aquí, déjala aquí. Sí puede, se las puede comer. Puta madre. ¡Ah! Ay, Dios mío, tío. Es que... Ay, de verdad. Cómo me molesta la poca visión que hay en este modo de juego, macho. Me quejaré siempre de lo mismo, ¿eh? De que no veo a los enemigos ni veo nada, tío. Me quejaré siempre de lo mismo, macho. Vale. 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 Con calma, chavales. Con calma. Cero prisas, ¿eh? Vale. ¿Me compro objetos en descuento? Sí, ¿no? ¿Cuál es tu juego favorito? Ya sea indio, no. Mi juego favorito de toda la vida es el Locaring of Time. The King of Zelda. Debería comprar objetos en descuento, ¿no? Por si sale varios activables me los puedo comer, tío. Mira. Perfecto, tío. Perfecto. ¿Esto qué es? El saco de sacos. No está nada mal. Me puedo comer esos tres ítems. ¡Ah! Gente, ¿qué me renta? ¿La Game Kit? ¿O la caja de mamá? ¿La caja de mamá era? ¿Prefieres a Ifly o Lost Contact? Eh, Lost Contact, yo creo. Depende de la build. La caja. Mom's Box. Yo prefiero Mom's Box. La muñeca. A ver, podemos utilizar esto aquí, por cierto. Que no lo he hecho. Vale. Game Kit me puede salvar. Ya, pero es que la caja puede darme también cosas interesantes. La caja puede darme la Wooden Cross, que es un Holy Mantle más. Me puede dar cáncer, puede darme bombilla. ¿Qué más puede darme, tío? Ah, pero claro, Perfection. Ya voy a tener Perfection. ¿Para qué quiero la Mom's Box? Voy a tener Perfection, claro. Tenéis razón. Vale, 2 de daño, 0,21, 0,20. Vale. No está mal, ¿no? 20 de suerte, da igual. Con 10 de suerte tienes bastante ya. Yo creo. ¿Qué vos es? No veo. Ah, vale. Pestilencia. No le doy. Perfection. Ahí está. Vale, buena, chicos. Vale, Perfection. Ahora dispararemos un montón de cuchillas, ¿no? Vale, disparamos un montón de cuchillas. Las cuchillas hacen el... O sea, 400% de mi daño. ¿Qué me gusta más? Ganky, tu cuerno, unicornio. ¿Cuál dura más? ¿Vale la pena? ¿Saco de sacos vale la pena? Sí, ¿verdad? Me puede dar monedas, puede darme bombas. Sí. Sí, vale la pena. Espérate. Tenemos 10 monedas. Podría meter aquí un bombazo, ¿eh? En la máquina. Chequea así con mombox. No, ya me la comí. Vale, esto. Vale, meto muy bien, ¿eh? Hago mucho daño. Vale, tenemos un nuevo objeto. La gold rune. Diréis, ¿qué es esto? Pues es un mod que me he puesto hace muy poquito. Es un objeto activable. Activable, o sea, consumible, perdón. Que convierte todo lo que está a su alrededor en oro. ¿Vale? Llaves, corazones. Está muy bien, tío. Incluso rocas, cacas. Y objetos que tengan versión de oro también. Está muy bien, ¿eh? ¡Oh! Solo me puedo llevar una, ¿no? Por lo cual, puedes hacer esto. Bueno, aquí no. Aquí no renta. Está muy bien la gold rune. Es mucho mejor que la de la piedra filosofal. Mucho mejor. Vale. Tío, me están saliendo unos pactos horribles. Me están saliendo muy malos pactos. Muy, muy malos. Qué rabia. Qué pena. Mira, moquetes. No, perdón. Esto es veneno. Esto es poison. Perdón. Vale. La caja es una mierda también. Enemigos también, sí. Los convierte en oro. ¿Ves? Por ejemplo, puedo tirar la gold rune aquí. Convertiría la bomba dorada, el corazón en dorado, la pildora dorada, ¿sabes? Pero no vale mucho la pena usarla aquí, yo creo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La percha me ha tirado delay, pero no sé si me haga falta. ¿Te gusta Brimstone? Hombre, qué barro, coño. ¿A quién no? ¿A quién no? A mi amigo. Amigo mío. Vale, podemos entrar aquí. Qué malas habitaciones y qué malos pactos. Qué mala suerte. Vale, moneditas. Gente, me rentaría comprar cartas por si me sale, por si conseguimos una... El A-Plus se transformaría en oro. Uh, vamos a probarlo. Gente, sois unos genios, ¿eh? Sois unos genios. De nada. Veinte. A ver. Hostia, todo cuchillas. Todo cuchillas, tío. Haberte guardado una y haberlo usado en el pacto. ¿En el pacto por qué? Puras cuchillas. Ya ganaste, no creas, eh. Bueno, eh... Let's go. No veo. No veo, eh. Me da miedo, tío, moverme. Vale. Voy full cagado, eh. Vale, buena. Es que voy full cagado porque no veo a los enemigos que están arriba y alguno puede ser una caca de estas que corren rápido hacia ti y te la lían. Eh, la percha merece la pena, pero es que igual tengo ya el cap de tier delay. Tengo tier delay, la manzana, la foto y el jabón. ¿Tendría cap de tier delay? No tengo cap, ¿verdad? ¿Con un buen rango estaría...? Claro, con buen rango, pero no tengo mucho rango, tío. Tengo siete de rango. ¿Cuál es mejor? Glitch a crown, crown of light o la corona del diablo. Glitch a crown. Lo cogemos. A ver. 0,08. No mereció la pena. No mereció nada la pena. ¡Oh! Lumposcoal, qué rico. Tropicamide. Me lo va a llevar también. Esto es rango, tío. Vale, ¿y esto qué coño era? Los gemelos. Vea. Los gemelos, tío. No me gustan mucho los gemelos. ¿A vosotros os gustan los gemelos? Potentísimo el qué. ¿Los gemelos? ¿Qué va a ser esto? Doble Incubus. ¡Claro! ¿Es verdad? Pero no, no, no puedo. Coño, pierdo, pierdo Perfection, bobos. Pierdo Perfection, gente. No puedo. ¿Quién queda arriba? ¿Quién queda arriba? No sé, le he matado. No sé quién era. Le he matado. Vale, ¿me rentaría llevarme esto? ¿Aidrops? No, ¿verdad? Pues sí, hay que duplicar Incubus. Sí, pero pierdo Perfection dorado, tío. Era otro war. Ah, vale. ¿Qué ha pasado? Me ha como movido. Eh... Vale. pero me merece la pena teniendo 4 ¿esto me renta? vale, ha bajado mucho el tier delay con esto me encantaría llevarme vinky también no, pero vinky no va a funcionar ¿sois conscientes de que tengo 8 brimstones que hacen 4 veces mi daño? brimstones no cancelen las cuchillas no debería, ¿no? debería aplicar el daño al brimstone, creo no, mata al mendigo los mendigos rojos dan arañas papafly ¿estamos ante posiblemente uno de los mejores objetos del juego? papafly miserdoli esto es tier delay, pero no me va a subir, ¿verdad? vale, por si acaso hay algo por ahí ok, vamos a poner una bomba aquí el cupón ostias, es sprinkler el sprinkler, tío esto es free win, ¿no? casi bueno, no free win, pero lo vale, lo vale, lo vale mucho sí, sí, sí qué susto, coño vale, cupón ay bitch bueno, pero vale la pena, ¿no? voy a voy a reventar a este tío vale eh chicos, ¿qué hago? me llevo el cupón para cargarlo, sí, ¿no? pensé que estás alternando streameo también en Twitch eh streameo en Twitch de lunes a viernes sofacito los domingos solo solo YouTube me cago en la puta, chicos injustísimo, eh holy car ah, qué pena qué pena, chavales a ver, no todo está perdido, eh bueno qué me ha dado la llave, en serio bueno voy a dar el sprinkler igualmente la galleta, tío la galleta es buena revienta las calaveras esta carta es un asco, tío qué rabia lo de lo de quitarme ahí el ay, qué rabia, tío bueno, pues nada, chicos ay, tenía que haber hecho el boss antes de salir para no perder el sprinkler eh me puedo llevar la magic ball me da una me da una carta y teniendo muchísima fe me puede dar holy car pero sería muy raro, ¿no? que ocurra o la galleta porque esto da efectos de estado que es muy bueno puede congelar la galleta venga, va oh lost contact, tío ay, con lost contact era win porque le puedo romper las lágrimas a grid la galleta me puede dar y pecar no, porque son efectos de estado no son efectos de estado no no tipos de lágrima busca la sala secreta ¿puede estar aquí la sala secreta? o aquí vale, fantástico era jera poggers que bueno, tú que suerte ¿sabes? que suerte chicos que suerte chicos que suerte me va a llevar a egg ball también ay, te imaginas solo faltaba solo faltaba que me diera la holy card y me tiraba por la ventana es que me tiraba por la ventana os lo prometo me tiraba por la ventana es que saltaba por la ventana tío me llega a dar holy card el egg ball y es que me tiro por la ventana tío re roll no, no, no ¿me he dejado algo? no hay cartas aquí bueno, espérate arañas vale aquí ya no podemos entrar si entro ahí estoy muerto dreamcatcher no roid race tampoco a ver chicos necesitamos 4,5 voltios es vale con sprinkler pero esto esto es fe chicos esto es fe ¿vale? esto es fe ¿qué cogemos primero? primero la batería yo cogería primero esto ¿eh? pero ¿por qué 4,5 voltios? o sea es que si me da una lágrima random o un brimstone estoy muerto yo voy a coger esto lo siento qué pena tío que pena tío bueno deseadme suerte ¿vale? deseadme suerte por favor dos cartas y no me sale nada tío pero ¿os dais cuenta de lo injusto que es gridier el no tener visión es que no tengo visión me parece es súper injusto tío mira un vega vale quédate encima de las piedras depende del bond ¿no? vale espera vamos a matar al último a vos primero vale nos llevamos esto y vamos a por voltios me puedo llevar el red stew de alguna manera creo que me renta llevarme magician ¿no? y tener holy shots holy shots eh bueno puedo meter aquí pegamos un restock ¿no? la sala secreta la sala secreta ahí no puede estar puede estar aquí mega piedra ¿dónde tío? es que no sé dónde puede estar tío vale es pum vender eso a ver ¿qué hago? restock para buscar una holy card no gente esto nunca los explotéis estos no los explotéis no gastéis bomba con estos tíos ¿vale? porque estos tíos lo que hacen es soltar arañas siempre soltan arañas es coolback vela negra no tengo que meter una bomba no no había suerte chicos no había suerte me va a llevar magician ¿vale? vámonos puedo morir muy rápido puedo morir muy rápido ¿vale? ¡Vamos! ¡Qué fácil! Era, era, era esta la run, ¿eh? Era, esta era la run, chicos Esta era la run, locos Esta era la run, gente Esta era la run, esta era la run Dios, qué tensión, ¿eh? Pero cómo le ha bajado la vida de rápido al boss GG, chaval Bueno, esto amerita que alguien se haga miembro, ¿no? ¡Ay, tío! ¡Qué locura de run! ¡Hala! Tinted de los terminado y sin holy cart ¡Qué pasada, tíos! ¡Qué pasada! Bueno, cerramos directo, nos vemos ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 Gracias.